El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muy amables por la invitación. Este libro de franciscanismo parte como proceso de investigación de mi tesis doctoral. Estoy haciendo un doctorado en España, en Historia de América. Y siempre tuve una pregunta. ¿Cómo es posible que en el siglo XVI lleguen a estas tierras unos misioneros a unas tierras hostiles, desconocidas, riesgosas, llenas de pestes, de animales, de bichos raros, no están tras nada, porque no están tras dinero, no están tras fama, no están tras cargos. Tenía que haber algo muy de fondo que los impulsara a una aventura tan osada. Y entonces, pues, empecé a escudriñar en el pasado de los franciscanos, en la historia franciscana. Y, pues, voy descubriendo que efectivamente desde el nacimiento de Francisco, esa opción por los pobres hace que tuvieran la esperanza de construir el reino de Dios en estas tierras. Entonces, mi hipótesis es que los franciscanos llegan al nuevo reino de Granada para crear condiciones que hagan posible que Dios reine en el nuevo reino de Granada, que reine en el nuevo mundo. Porque parten del principio de que en Europa es tan pecadora, tan distante de Dios cada vez, que es imposible esa construcción. Ellos tienen una tradición milenarista mesiánica y están influenciados como todo el mundo renacentista por las utopías de Tomás Moro de una manera específica y su utopía es construir el reino de Dios acá. Ellos llegan inicialmente al Darien en el año 1509, pero fue una entrada muy fugaz. Esa experiencia duró muy poco tiempo. Realmente ellos se asientan de una manera definitiva en Santa Fe de Bogotá en el año de 1549, cuando fundan una custodia. Y a partir de 1550 ya se constituyen como provincia. Entonces, más que contar cómo se da el asentamiento de los franciscanos en Nueva Granada, yo lo que intento descubrir es cuál es la mentalidad que los acompaña, que los impulsa. Para eso trato de rastrear la historia franciscana y encuentro que los franciscanos siempre estuvieron como en dos grandes vertientes. Una que intentaba mantenerse muy fiel a los principios de Francisco, de pobreza, de abandono absoluto, de renuncia. Y otra rama que intentaba siempre buscar modernizar, actualizar, hacer más cómodo la opción de Francisco. Y históricamente se denominaron los conventuales y los observantes son esa rama mucho más radical. Dentro de esa rama observante caló muy fuerte entre ellos todas las perspectivas mesiánicas de Joaquín de Fiore, italiano, contemporáneo, además de Francisco, que pensaba que el mundo tenía tres grandes eras, tres grandes etapas. Una primera que es la era del Padre, que es la del Antiguo Testamento. Una segunda que es la era del Hijo, que está en el Nuevo Testamento. Y una tercera era que es la del Espíritu Santo, que es cuando el Mesías, cuando Jesús llega por segunda vez y se instala en el mundo para reinar, para construir el reino de Dios. Esa tercera era desde la perspectiva de Joaquín de Fiore, que asumen los franciscanos, no se había logrado instaurar porque el hombre se había hecho pecador y se había distanciado de Dios. Entonces ellos encuentran que el Nuevo Mundo, que es una población generosa, no apegada al dinero, sin avaricia, tan pobres que hasta desnudos viven, es una población ideal para construir esas condiciones que hagan posible la segunda Daniel Mesías. El problema que se encuentran los franciscanos para hacer posible esa ganía del reino de Dios es que aquí el diablo está enseñoreado. Y el diablo, su señorío lo expresa en las idolatrías de los indios, lo expresa en las fiestas de los indios, en las borracheras de los indios, en las orgías que hacían en sus fiestas sacramentales y demás. Por tanto, solamente sería posible la ganía del Mesías si se acababa con el demonio. Y para acabar con el demonio, había que extirpar las idolatrías indígenas. Entonces, a pesar de esa imagen positiva del buen salvaje que tenían los franciscanos, por otro lado, son supremamente radicales y se empeñan en esa campaña de extirpación de idolatrías como condición necesaria para construir el reino de Dios. Entonces, el primer capítulo lo que intenta es mostrar la opción de Francisco. Hacemos un trabajo de la primera regla y cuáles son sus características fundamentales. El segundo capítulo, que para mí es muy importante, intenta rastrear un poco esa rama de los observantes franciscanos. Y a partir del tercer capítulo, muestro que los que llegan a América son fundamentalmente los observantes, es decir, esa rama de mayor fidelidad a la primera regla de Francisco. Ya el cuarto capítulo se dedica ya más a la instalación de la orden y algunas características y demás. Pero el tercer capítulo lo que intenta es mostrar cómo en ese siglo XVI, el reino de Dios en los franciscanos, es un mundo utópico en términos generales. Felipe II, por ejemplo, el mismo Carlos V, de alguna manera también tienen una utopía, crear una sociedad distinta, un sacro imperio cristiano. Las bulas de los papas lo reflejan, las cédulas de los reyes muestran, por ejemplo, el interés que tienen organizar las comunidades en pueblos supremamente bien distribuidas, con mucha higiene, con mucho orden, con mucha prosperidad. O sea, hay un ambiente de utopía durante todo el siglo XVI. ¡Gracias!